¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otro sintetizador que es de síntesis sustractiva. Este sintetizador se llama SimSynth y es esta pequeña ventanita que tenemos acá. Antes de comenzar quiero decirles que para que entiendan mejor este vídeo es muy recomendable que hayan tomado mi curso de diseño de sonido, se los voy a estar dejando por aquí arriba a la izquierda para que vayan y puedan aprovechar mejor lo que les voy a mostrar en este vídeo. Muy bien, SimSynth es un sintetizador de síntesis sustractiva, es bastante sencillo y a diferencia del 3X Oscillator, este tiene como que un feeling, un sentimiento mucho más análogo. Vamos a comenzar entonces, aquí tengo un osciloscopio y también tengo este espectrograma para poder ir analizando qué es lo que está pasando y podemos ver que tiene tres hileras, muy parecido a lo que vimos con el 3X Oscillator, oscilador 1, oscilador 2, oscilador 3. Si damos clic en este botón es para poder encender cada uno de los osciladores, por ejemplo aquí, es el oscilador número 1, este es el oscilador número 2, este es el oscilador número 3. Entonces ahí tengo encendido el oscilador número 1 y con esto puedo seleccionar la forma de onda. Es la cuadrada, diente de sierra, triangular, ruido blanco y una onda senoidal. Ok, luego tenemos en esta sección algunos controles, por ejemplo, teniendo una onda cuadrada, esto dice PW, significa Pulse Width o lo que es lo mismo, el ancho del pulso, es decir, va a tomar el ancho de la forma de onda y lo va a manipular. Ok, en este caso estamos manipulando de alguno de los dos lados de la fase, ya sea el positivo o negativo y lo vamos a hacer más angosto. En algunos controles, como este oscilador, se desactiva porque no tiene ancho. Tampoco en la triangular, solamente funciona para la cuadrada y la senoidal. Luego tenemos este que dice Chorus, esto lo que va a permitir es mover los semitonos dos octavas hacia arriba o dos octavas hacia abajo. Ok, luego tenemos el Fine, el Fine nos va a permitir subir ligeramente un semitono hacia arriba y uno hacia abajo, esto es para ajustes finos, como dice el nombre. Si oprimen con la rueda del mouse, pueden regresar el control a su valor predeterminado o clic derecho, Reset. También lo pueden hacer oprimiendo la tecla Alt y dando clic. Luego tenemos este que dice Level. Esto nos va a permitir controlar el volumen de este oscilador. Luego tenemos este que dice LFO y Envelope. Esto lo que nos va a permitir es tomar, ya sea la envolvente o el LFO y decir qué tanto queremos que se aplique a este oscilador. En este caso, el LFO ni siquiera está activo, por eso no hace nada. En un momento vamos a ver más. Y aquí está aplicando el Envelope o la envolvente la está aplicando hacia el tono. Vamos a ver un momento que entremos aquí en la parte de modulación. Luego aquí tenemos solamente para este oscilador dice Ring 1.2, es decir vamos a tomar al oscilador número 2 y se va a convertir en una modulación de anillo del oscilador número 1. Si quieren aprender un poco más de esto, aquí arriba a la izquierda van a poder ver qué significa todo esto de modulación AM y modulación de anillo. Ok, entonces ahí está aplicando la modulación de anillo. Después tenemos estos dos botones que lo que nos va a permitir es insertar una copia de este oscilador pero está desplazado en una octava. Ok, entonces por ejemplo ahí está la onda senoideal pura y cuando yo lo primo podemos ver que están apareciendo más frecuencias. Ok, en una octava arriba o dos octavas arriba o la combinación de ambas. Y por último tenemos este que dice Warm. cuando lo encendemos podemos ver que se está moviendo la forma de onda. Es decir, está creando una copia de este mismo oscilador con una ligera diferencia en fase. Entonces la cancelación de fase hace que tenga un poco de movimiento. Ok, eso es lo que hace Warm. Y bueno, los demás controles de los otros osciladores son lo mismo excepto por la de anillo. Se pueden conseguir sonidos bastante analógicos. Ok, ahora vamos a ir aquí a la parte de la amplitud. Para la amplitud simplemente es una envolvente. Tenemos el ataque. Tenemos el decay. Todo esto ya lo expliqué también en el curso de diseño de sonido. Tenemos el sustain. El release. Y también el nivel final. Esto ya es el nivel final de toda la combinación de todos los osciladores. Es como si hubiéramos esta perilla. Luego tenemos este que es el filtro. Es un filtro de estado variable. Esto ya lo expliqué en unos cuantos videos anteriores cuando vimos el de Love Filter. Es una combinación básicamente de filtros. Filtro paso bajo, paso banda y paso alto. Podemos controlar la envolvente de ese filtro de nueva cuenta con ataque, decay, sustain, release y con este qué tanto queremos aplicar de esta envolvente al filtro. y este lo que nos va a permitir es que dependiendo de la amplitud de la nota, es decir, de el velocity, va a ser la cantidad de envolvente que va a tener. Por ejemplo, aquí o acá son niveles de velocity diferentes. Luego tenemos esta sección LFO nos va a permitir decirle cuánto queremos que el LFO afecte al filtro. Tenemos que tener el filtro encendido para que esto funcione. Ahí está. Y luego tenemos este que dice Keyboard Tracking. Entonces, esto también ya lo expliqué. Significa que dependiendo del pitch o de la nota es la cantidad de filtro que se va a estar aplicando. Luego tenemos aquí el corte del filtro que de forma predeterminada es un filtro paso bajo y luego tenemos este que podemos combinarlo es decir, filtro paso alto filtro paso banda y este va a ser el énfasis o resonancia. Bueno, aquí se llama énfasis, pero realmente es la resonancia. Aquí tenemos entonces por último la sección de LFO lo podemos encender a apagar con este controlamos la velocidad y con este un pequeño retraso. Podemos seleccionar la forma de onda para el LFO cuadrada triangular ruido blanco y retrigger es decir, si cada vez que yo oprima el LFO va a comenzar en la misma posición o si va a estar de forma global moviéndose en el fondo y esto es un pequeño efecto estéreo que se le aplica a todo el sonido. Ya que tengo aquí el LFO encendido voy a apagar el filtro. Ya con el LFO encendido ahora sí podemos ver qué es lo que hace esto. Ok, está aplicando el LFO al pitch de este oscilador y este control lo que va a hacer es que va a tomar la envolvente del volumen y se la va a estar aplicando al pitch. Por ejemplo, aquí podemos poner un ataque lento se sostiene y ahí va el release lento. Y pueden hacerlo para los otros osciladores. Esos son los controles de SimSync pueden, como les digo, todavía aplicar también aquí los controles como el arpegiador. pueden ponerle portamento pueden hacerlo monofónico y también pueden aplicar aquí este FAT MODE para engrosar todavía un poco más el sonido. Aunque de la misma manera que pasa con el 3x oscilator al tener esto activo ya no funciona el portamento y tampoco las notas slide dentro del piano roll. Ok, y esto lo pueden mandar a un canal del mixer y seguirlo procesando con delay, reverb, muchos efectos más. Se pueden hacer sonidos también como para Synth Wave como para Vapor Wave este estilo así que suena como que retro porque suena muy analógico suena bastante lleno, bastante gordito. Así que eso sería todo por este video espero que les haya gustado si fue así déjenme un comentario y un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios de este curso. Si se quieren poner en contacto conmigo para que mezclo y masterice alguno de esos tracks lo pueden hacer con las redes sociales que están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!